Es peligroso, tened cuidado Si te equivocas, ahí no Es peligroso, tened cuidado No, 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 no No puedo dormir con tantas voces en mi cabeza Y tu miedo que siempre está alerta Con tantas voces en mi cabeza No puedo dormir con tantas voces en mi cabeza Y tu miedo que siempre está alerta Con tantas voces en mi cabeza No puedo dormir con tantas voces en mi cabeza ¡Gracias! using